Venga va chicos, chicas, no nos vamos a desanimar ni muchísimo menos, joder, mañana vamos a volver a confiar otra vez en Sergio Pérez, en lo muy bueno que es, ¿no? Haciendo remontadas, tenemos el ejemplo más reciente que es el Gran Premo de Austria, así que señores, a pesar de que estemos ahora mismo pasando por un momento muy complicado, chavales, hay que seguir confiando entre nosotros, nos tenemos que apoyar y esa energía sí o sí, chavales, hay que pensarlo, le va a llegar tanto a Sergio Pérez como a Carlos y como a Fernando, ¿eh? Porque ya no solamente Sergio que tenga un papelón mañana, sino que también Carlos va a salir por detrás de su compañero de equipo y Aston no está tan bien como últimamente, ¿no? Fernando partirá desde la novena posición. De momento, de última hora, ¿qué es lo positivo que podemos recoger? Pues que bueno, que la FIA una vez ha ido a intentar recoger, ¿no? Ese litro restante que debería de quedar en el monoplaza de Valtteri Bottas, hostia, pues se han dado cuenta que no ha llegado al mínimo, así que por tanto ya sabéis que la FIA es muy estricta con estas normas, sanción y mañana va a salir desde la última posición. Valtteri que justamente estaba por delante de Sergio Pérez, así que Checo va a ser, bueno, pues un piloto de otros tantos que va a ganar una posición. Como te comento, mañana saldrá desde el decimoquinto lugar justo por detrás de Esteban O'Connor, o sea, sé por la parte izquierda de la pista, por la parte exterior. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Mañana? Bueno, pues no lo resolverá Sergio Pérez. La razón fue que quisimos tenerlo lo más pronto posible afuera, por eso estuvo mucho tiempo hasta delante, básicamente, ¿no? Para salir del pitlane, porque había la posibilidad de lluvia y que el rescate de Magnussen se tardara tanto y sus llantas se enfriaran completamente, no lo calculamos, la verdad. Esa fue una razón por la que, bueno, pues en esa vuelta no condujo en la ventana óptima de los neumáticos. Insisto, ¿eh? Esto es una declaración de Marco, sí, 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 defendiendo a Checo. No, se le puede hacer algún reproche, no se le puede hacer ningún tipo de reproche a Sergio Pérez por sus tiempos en las vueltas. En general, él tiene que mejorar sus qualis, cierto es, porque no es la primera vez, pero tiene el plus de hacer muy buenas carreras y aquí es una pista en donde se puede rebasar y con nuestra ventaja del DRS, tiene que ser muy posible que entre en los puntos nuevamente. Hombre, yo creo que mañana, en unas condiciones bastante normales, porque mañana no va a llover, ni mucho menos, yo creo que Sergio Pérez tiene capacidad perfectamente para llevar ese RB19 a la zona de los puntos. Va a estar complicado el podio, va a estar complicado un resultado exactamente igual que el de Austria, debería de existir a lo mejor alguna bandera roja o algún safety car para que esa probabilidad fuese mucho más alta. Mira, si queréis, por ejemplo, una apuesta mía o una porra mía, veo que a los puntos sí que llega, pero veo, joder hermano, bastante complicado el podio, más aún si vemos a los Mercedes, a los Ferrari, a los McLaren, sobre todo, este fin de semana que están bastante fuertes. Va a ser complicado, pero bueno, hay que confiar, ¿no? Como os comento, segurísimo que a los puntos llega, así que a partir de ahí a ver cuántos, bueno, pues puestos consigue remontar. La estrategia también va a ser muy, pero que muy buena, debería de ser buena, quiero decir, la tienen que meditar y la tienen que pensar muy bien, ¿no? Con las posibles combinaciones que se encuentren en el día de mañana, ¿no? Con diferentes casuísticas, tienen que tener todo controlado para que Sergio Pérez, bueno, pues pueda ayudar un poco a Max Verstappen en el Mundial de Constructores. A pesar de que él hoy mismo ha dicho que cree que él solo puede contra todo el mundo, ¿no? Por así decirlo, en la lucha no de pilotos, sino de constructores. Bueno, tranquilo, Max, tranquilo, que en el 21 sí que llamaste a Sergio Pérez al teléfono muchas veces, ¿eh? Ahora porque tengas un coche, no te olvides de lo que ha hecho Sergio y de lo que es Sergio Pérez, ¿eh, campeón? Eso no vale. Y como estáis viendo, me ha gustado también, ¿no? Esa protección que le da, bueno, pues, Helmut Marco a Sergio Pérez, ¿no? Quitándole casi, casi que cualquier tipo de culpa al piloto mexicano, ¿no? Es cierto que eso no han calculado, sinceramente, el hecho de que tardasen tanto en retirar el coche de Kevin Magnussen. Bien, entiendo, como él muy bien dice, por qué han ido a esa estrategia o por qué decidieron poner a Sergio Pérez rápidamente al final del pillane para, pues eso, ¿no? Aprovechar que de momento había, bueno, no había lluvia, mejor dicho, y que a lo mejor podía amenazarla. Finalmente no fue así y encima los cálculos que hicieron a la hora de, oye, más o menos cuánto van a tardar en retirar Magnussen, pues la verdad es que les salió bastante mal los cálculos porque al final Checo estuvo mucho más tiempo de lo necesario, pues, al final del pillane. Mientras tanto, bueno, pues sus diferentes rivales calentando los neumáticos, ¿no? En sus respectivos boxes, en sus respectivos garajes. De todas formas, también a Helmut Marcos se le ha preguntado, pues después de haber visto hoy que de nuevo Sergio Pérez por quinta vez consecutiva no llega a la zona de la Q3, se le ha vuelto a preguntar sobre, bueno, pues la continuidad del viento mexicano. Y sinceramente es muy tajante, siempre han sido muy tajantes o casi siempre han sido muy tajantes en esto, ¿no? Y es que, tranquilidad, porque Sergio Pérez todavía tiene aquí bastante tiempo. De momento no hay nadie, ¿no?, que le esté amenazando esa posición. Bueno, esa posición es asiento en Red Bull, ¿no?, mejor dicho. No hay nadie disponible que pueda reemplazar a Pérez y además lo compara con Nick Debris. Dice, se desempeña bien en las carreras, en contraste con Nick Debris. Pérez tiene que tener eso bajo control. Es cierto que, hombre, si comparas a uno y a otro, la verdad es que, vale, a lo mejor los dos no sacan los mejores resultados posibles el sábado en la quali, pero es que el domingo Sergio Pérez, otra cosa no, ¿eh? Pero siempre te va a intentar, bueno, pues llevar el coche a casa, ¿no? A ver en qué posición, a ver si es la más alta posible, pero bueno, si no, lo que casi siempre sí que te asegura es que va a llevar el coche a línea de meta y que después tú lo vas a poder recoger, ¿no? Ese es un punto muy, pero que muy a favor que tiene este piloto. Hay otros tantos pilotos que saliendo desde esta posición no podrían hacer absolutamente nada o seguramente no remontarían tanto como después remonta Sergio Pérez. Así que también me ha gustado esto, ¿eh? Porque de nuevo, una vez más, y a pesar de, de nuevo, hoy el mal trago que está pasando Sergio Pérez debido a la quali, otro mini capote, y en esta ocasión no es Horner, sino Marco, el que le tira a Pérez. Oye, por lo menos este chaval, este señor, un poquito, un poquito de ojos parece que tiene. Tardé mucho en tener la temperatura en los neumáticos. Cuando cambia las condiciones es cuando más me cuesta el Red Bull las sensaciones que tengo con el coche, especialmente con las temperaturas bajas. Mis problemas con el auto se vuelven más evidentes con estas condiciones. Es algo que tenemos que entender como grupo, tratar de averiguarlo y llegar al fondo de ello. Ya os comenté en el vídeo anterior, ¿no? Que aprovecho para comunicarte que, ya sabes, brother, si te gustan este tipo de vídeos, ya sabes que te puedes suscribir sin ningún tipo de problema y también pasarte por mis redes sociales. Normalmente la que más me suele molar es Instagram, así que te recomiendo que te pases por ahí. Hoy, señor, te quedas aquí tranquilito. Ya sabes, un like, una suscripción, que me ayuda muchísimo. Como te estaba comentando, ¿no? En el vídeo de antes, en el vídeo anterior, del vídeo resumen de la Quali, ya os he comentado un poquito por encima lo que nos había comentado Sergio Pérez, ¿no? Bueno, pues ahora mismo os acabo de poner la declaración como tal, ¿no? Vamos a ver, al parecer el problema no entra mucho en énfasis exactamente a qué es a lo que se está refiriendo el piloto mexicano, ¿no? Pero sí que nos deja un par de pinceladas de cuál es su problema principal. Y como muy bien ha dicho él, es básicamente con condiciones cambiantes, ¿no? Con condiciones mixtas. La verdad es que al final, es que claro, tío, estar 10 minutos, prácticamente 10 minutos parados ahí en el semáforo, es que ha salido con los neumáticos fríos, no, helados, hermano. De verdad que ha sido una muy mala estrategia, ¿no? Y si ya a Sergio Pérez le cuesta poner el neumático en temperatura, me lo sacas con 10 minutos fuera de las mantas, es cierto que el equipo Red Bull no suele utilizarlas, ¿vale? Pero bueno, en estas condiciones, ¿por qué no las podría haber utilizado, no? Ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema. Están estudiando a ver, ¿no? Si a partir de la próxima temporada ya desaparecen las mantas, pero de momento, a día de hoy, siguen existiendo. Ya sabéis, las mantas eléctricas, las que se ponen encima de las ruedas para calentarlas, ¿no? Ahora mismo, si no me equivoco, de hecho están establecidas a un máximo de 70 grados. Bueno, pues tú imagínate el neumático de Pérez, 10 minutos ahí, a temperatura ambiente, en Silverstone, y encima con el día de polla que ha hecho en el día de hoy, ¿no? Lloviendo y con unos nubarrones bastante feos. Pues imaginar, ¿no? Ese neumático estaba helado, loco. Helado no, lo siguiente. Así que eso es lo que más le cuesta a Sergio Pérez, pero una vez más, como siempre, ¿no? Como la coletilla que le mola, que le gusta muchísimo al piloto mexicano, ¿no? Y es básicamente la de que, bueno, que al final todo esto hay que trabajarlo como grupo, tratar de averiguarlo y llegar al fondo de ello. Es que, sinceramente, de verdad, es una configuración, o sea, es una cuestión de configuración, quiero decir, una cuestión de setup, ¿no? De, sí, en definitiva, acoplarse de una mejor forma a ese monoplaza, ¿no? Me parece muy, pero que muy fuerte que uno consiga la pole, que uno quede en primera posición y que al otro le cueste tantísimo meter el neumático en temperatura. Y además, sorprendente, ¿no? Porque como también os comenté antes, esto ha sido prácticamente que de un día para otro. Ayer, viernes, se le veía muy bien a Sergio Pérez. No sé qué es lo que habrá pasado esta noche, la verdad. Y hoy, de repente, Sergio Pérez en los Libres 3 no empezaba, la verdad, que muy bien, sinceramente, porque además, de hecho, al comienzo de los Libres 3 todavía no empezaba a llover. Por tanto, ha tenido intentos y oportunidad de hacer una buena vuelta y como que no la ha salido, como que no las tenía todo consigo mismo y después se le ha juntado lo que se le ha juntado, ¿no? En una condición normal y corriente, probablemente hoy Sergio pudiese haber entrado en la Q3. A lo mejor, finalmente, no haber luchado por la pole, porque, como te digo, no le he visto del todo cómodo durante el día de hoy, sobre todo en comparación al viernes, pero claro, si es que encima le juntas, le juntas, perdona, con que el inicio de la quali es una auténtica locura, con la pista medio húmeda, medio seca, no sabemos qué hacer, si es leek, si intermedios, ponemos leek, vemos que la pista se está secando constante, constante, constantemente. Ocurre lo que le ocurre a Magnussen, que encima, hermano, en vez de meterse en el pinlane con neutral puesta, se decide quedar, o sea, quiere quedarse ahí parado, ¿no? A tomar por culo. Muchos factores raritos. Después 10 minutos ahí esperando con las ruedas al aire, hermano, a la interperie. Encima le metes que a Sergio Pérez, pues eso, ¿no? Una vez las tiene que poner en funcionamiento, en una temperatura óptima de funcionamiento, no hay cojones para hacerlo, ¿no? Porque la configuración, hermano, es que no me sale, primo, no me sale, no puedo configurar de todo bien el neumático, ¿no? Y encima, a pesar de saber esto, tampoco te dejan otro intento, o tampoco quiere hacer otro intento, o tampoco lo que sea, pero, oye, cuando cruza por línea de meta tenía tiempo de hacer otra vuelta más, ¿no? Y tampoco han escogido esa opción. Por tanto, es un cúmulo de errores y un cúmulo de fallos que, de verdad, de una puta vez, tienen que entenderlo como grupo que esto no se puede volver a cometer. Nadie es brujo, nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe si va a llover en una vuelta o en una vuelta y media. Eso es totalmente cierto. Se le puede excusar por ese lado, ¿no? Pero como también ha dicho Marco, tampoco es la primera vez, loco. Y no es la segunda. Y tampoco es la tercera. Y no es la primera.